¡Messi gol! ¡Messi sacó el rebate! ¡Qué golazo! ¡Gol! Messi, de zurda viene Messi El arquero, la ataja a Messi ¡Gol! ¡Va Messi! ¡Gol! Aquí se viene Messi, va por el quinto Messi al arco Alba, creó el espacio Alba Centro, la dejaron pasar Suárez Puntazo para Messi, Messi a Comodoro ¡Gol! Va Messi, le pega La pelota pasa a la Borrero, el arquero no puede ¡Gol! Suárez, 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 lucha al medio ¡Messi gol! Le gana Bartra, la deja para Messi ¡Va a Lido, Messi! ¡Gol! Busquets, que buena para Pedro ¡Gol de Messi! ¡Messi gol! ¡Va a Lido! ¡Messi gol! ¡Y vale, y va Suárez! ¡Y vale, y va Suárez! ¡Y será gol! ¡Y será gol! ¡Se demoró Suárez! ¡Se la dejó a Messi con derecha gol! ¡Gol! ¡Messi gol! ¡Gol! La cabeza de Amaya Suárez ¡Suárez! ¡Gol de Messi! ¡Gol! Centro, ahí está Messi ¡Messi, Messi, Messi! ¡Messi gol! ¡Messi gol! ¡Messi gol! ¡Messi gol! Messi le pega, le pegó ¡Gol! Tiro de esquina al tercero para el Barça ¡Al cabezazo desde atrás al rincón! ¡Messi gol! ¡Gol! Mientras tanto, mire Messi ¡Messi! ¡Messi busca el mar a mano! ¡Valeo! ¡Messi! ¡Messi al arco! ¡Gol! La pelota de Neymar a propósito Quitándose Con el deseo de quitarse La posibilidad se la metió Messi ¡Messi en curva! ¡Gol! Messi para liquidar Mar a mano Messi para liquidar Defina, defina, defina Defina Atapó el arquero Defina ¡Gol! Dos tiempos Se la regresa Suárez Suárez tiró el centro Messi para Messi ¡Gol! Messi Frente a Guaita Messi ¡Qué golazo! ¡Messi! ¡Sigue el lío! ¡Qué golazo! Intentará el centro Pelota arriba Messi ¡Gol! ¡Qué grande evolución De Messi ahora a Suárez Penal clarísimo Y Messi Se la quitó Messi a Neymar ¡Gol! Viene Dani Alves Pelota para Messi ¡Atención! ¡Ahí está Messi! ¡Gol! Racky Pich Va para Messi ¡Atención! ¡Sigue Messi! ¡Lo dejó parado! ¡Sigue Messi! ¡Gol! 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 Toca corto Atención Otra vez ¡Gol! ¡Gol! La pelota la tiene Rafinha Rafinha hasta el fondo Está el primero A meter el centro Rafinha ¡Gol! Habilitado Neymar Arranca Corre Araque Tiene premios El segundo El segundo El segundo Se la dio Messi ¡Gol! La domina Messi En cara negra Marca Valenciaga A la manotazo Va encarando Va Messi Entra a tres Le tira un caño Le gana Valenciaga Va Messi Se mete en el área Para el gol Messi ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! Messi, 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 Messi ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! La búsqueda del empate Va Messi ¡Gol! Va a llegar al remate De Messi Así va ¡Messi! ¡Gol! Rakitic Mete en el centro Para descontar el Barça ¡Messi! ¡Gol! Le cayó la pelota servida Para Messi ¡Messi en el área! ¡Messi! ¡Gol! Aníme C. Milton De zurda centro al área ¡Gol! Le queda la pelota a Messi Mano a mano Que lo le venga ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! Levanta al área ¡Esto vale! ¡Gol! ¡Lío! ¡Gol! Va Messi ¡Gol! Pelota por abajo Otra vez para Messi Va Messi ¡Messi! Messi ¡Messi! ¡Messi! ¡Golazo! Messi Neymar Otra vez con Messi Con Suárez Con Messi ¡Qué golazo! ¡Ahí está Messi! ¡Viene! Neymar ¡Aquí se viene Neymar! ¡Atención! Le pega Messi Después de Suárez ¡Messi! ¡Gol! ¡Ahí está Messi! ¡Evolución! ¡Y el centro! ¡Messi!